En el municipio de Nagarote, departamento de León, se realizó un congreso de juventud para reflexionar sobre las victorias que han obtenido con el modelo cristiano, socialista y solidario impulsado por el Frente Sandinista. La juventud se ha integrado a este proceso revolucionario y en este periodo la juventud se ha integrado a todas las labores solidarias que nos ha impulsado y que nos ha encomendado nuestro comandante Daniel, como es la alfabetización, como es la campaña y las jornadas de reforestación, como son los chavales integrados en los movimientos culturales. En este congreso se pudo percibir el talento y energía de la juventud nagaroteña manifestada a través de las demostraciones artísticas que presentaron. El comandante Daniel tiene una gran esperanza y una gran confianza en nosotros. Sabemos que es la juventud sandinista, la juventud del comandante Daniel, la que va a llevar a la victoria este 4 de noviembre la alcaldía municipal de Nagarote. La juventud de este municipio y de toda Nicaragua tiene mucho que celebrar. Por todos esos derechos que el Frente Sandinista les ha restituido, hoy vemos a una juventud con mayor participación en espacios económicos, políticos y sociales. Hoy vemos a una juventud involucrada que trabaja para llevar a todos los nicaragüenses la alegría de vivir en paz. Súper bien, porque estamos con ánimo revolucionario para seguir ganando siempre en Nicaragua, gracias al gobierno que tenemos, gracias a la que tenemos y por eso vamos a la reelección. Con cámara de Marcos Montoya informó Subbania Silva, Red de Comunicadores, León.